¿Qué tal chicos? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Aquí estamos, muy bien. Te traje la raqueta para matar mosquitos. Ahí la tenés. Sobre todo también para la tele, la podés usar cuando... ¿Me la puedo llevar a la tele? No, no porque es un regalo familiar. Me encanta esta raqueta. Y a la bufle. Es una raqueta para qué. A la bufle, por ejemplo. ¡No, no! ¡Pobre bufle! ¡Cuidado! A Nico Buñaki lo puedo cosir. A Buñaki sí, cuando está medio dormido. Lo haces al espiedo. Está buenísimo. Buñaki te puede llegar a prender fuego la raqueta. Esta es la famosa raqueta. Hola, Marce. Exactamente. Disculpas. Me distraje un segundo porque, perdón, estaba leyendo unos chats de un grupo al que pertenezco donde me cuentan, y yo me lo perdí, que el presidente ayer agravió a Jorge Fernández Díaz. Ah, no lo vi. Vilo de Fontevecchia, pero no, no. Y entiendo que a Joaquín Morales Ola también. Ah, no, no, no vi eso. Lo voy a averiguar durante el resto de la mañana. Yo vi que a Mangel... Y el próximo tiene todos los números. Es claro. ¿Sabes quién es? ¿Quién? No, no sé. ¿Quién? Sí. ¿Y quién tiene todos los números? Y no sé quién. El otro integrante de la Academia de Periodismo. Claro, la Academia de Periodismo. Coso. ¿Quién? Coso. ¿Quién es Coso? ¿Quién es Coso, Jonathan? Hay un solo Coso en este estudio. ¿Vas a cobrar vos, Marcelo? Y bueno, y el doctor Nelson Castro. El doctor Nelson Castro. Ah, y Nelson ya cobró algo. Sí, es total y absolutamente querido. Igual están curtidos, claro, se la van. Sí, sí, escucha. 20 años de kinerismo. Yo comenté... Ya sabemos cómo es el poder. ...del presidente de ayer, pero no vi todo el comentario del presidente. Se ve que algo se me escapó. Fueron tres horas y media, Marcelo, de notas. Fueron larga, larga, larga. Ale, muy buena nota a propósito. Quiero felicitarte. Gracias, Jonardo. Muy buena. Muchas gracias. En un momento se puso picante, Ale. Ale actúa. Tuviste que saber. ¿Vos sabés que mi tía Pocha, que nos estaba viendo desde Cacique, Aracaiquín, en un momento me dijo, pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que yo también soy la casta? Porque no sabés cuánto le vino de luz. Claro, ¿y la prepa? Más que a Neura. Claro. Estaba re caliente con... Con la antena, los cinco palos de luz. ¿Le preguntaste por eso o si vas a cerrar o no? Le pregunté en off y me dijo, bancátela. No hay plata, no hay pauta, no hay nada. No hay nada. No hay subsidio. Estaba como loco, Javier. A comerla. Como loco. Habló de Jumbo Bot también. Y además tomo lo que dice Marcelongo. Con respecto a muchos periodistas, lo que hizo fue, optó por la elipsis. ¿Qué es la elipsis? ¿Qué es eso, un tema griego? A ver, ¿de qué habla? Nos puede ilustrar un poquito. Sabe mucho filosofía. Graben. No lo nombró directamente. Ah. Hice una mención elíptica. Ah. Por ejemplo, a Rominucha Mangel. Le mando un beso enorme. A Rominucha. Enorme, ¿eh? Estuvo en animales. Ya la tiene alquilada. No es la primera vez. Eso por la nota Venegas Lynch. Sí. La famosa nota Venegas Lynch. Y después, bueno, hizo algunas consideraciones sobre Fernández Díaz. Entiendo que dijo el novelista. ¿Quién es Tinturelli? Ah, lo vi ayer. Sí, sí. Eso es muy desagradable. Hacer esos casos de comentarios es muy desagradable. Eso no es... Eso no... Es una vulgaridad del presidente, ¿no? Claro. Sí, estuvo feo eso. Ahí estuviste mal, Javier. Claro. No hay que festejar la quiebra de ningún medio. No, claramente no, claramente no. Después habló de un tal Víctor Humo Morales. ¿Víctor Humo Morales? Víctor Humo Morales, dijo. Esa es vieja. Esa ya es vieja. Bueno, no, pero lo volví así. Pero no es la primera. Dijo... Ay, Javier, por favor. ¿Cómo disfruto que lloren? No, no, lloran no lloran más. Que lloren ustedes. Los lloran pautas. No lloran nada. Javier, por favor. La van a pasar mal. Parece Joker, claro. La van a pasar mal, zurdos de mierda. No, no. Se va a dar como la escena de Joker. ¿Ah, sí? O sea, como... ¿El pum? Sí. Ah, esa es fea. Pero con la motosierra, escuchá. Qué hermoso sonido. Eso lo sumás con la raqueta de Willy, digamos. No, no, esto es peor. Esa es iniciativa privada, Javier. Esa no puede decir nada. Yo le quiero preguntar a Víctor Hugo cómo le cayó la que le diga Víctor Humo Morales. Igual después dijo, buscala esa parte, dijo que era un gran relator. Por eso es que estoy viéndote y vos también la estás disfrutando. No, para nada. Jonathan, inviable. Qué triste, qué lamentable. Tú me digas inviable. Quiero solidarizarme con toda la Academia Nacional del Periodismo. Mirá, mirá lo que logró Milagro. Con Jorge Fernández Díaz. Mirá, Marcelo. Con Jorge Fontevecchia. Con Marcelo Longobardi. No, para, para, para. Con todos los que ejercemos el periodismo de bien. Y que somos gente de bien de verdad. Acá no hay ninguna cuestión con la Academia. Vos no sos parte de la Academia. Jorge Fernández Díaz no es parte, aunque debiera serlo, naturalmente. Muy bien. Yo también, ¿no? Hay que afiliarlo. Ya a mí. Merece serlo. Creo que el presidente descalificó, por lo que me estoy enterando ahora, a Jorge Fernández Díaz, por haber calificado a Milagro, haberlo llamado populista de derecha, ¿no? Definición que yo, por supuesto, comparto, naturalmente, ¿no? Estuvo tibio para mí. Es ultraderecha. Bueno, no es por... Es un fascista. No, no, no vulgaricemos toda la discusión. No, fascista, no. Fascistas son otros. Fascistas son otros. Fascistas son otros, entonces. Mirá. Igual dijo que te respeta como relato. Mirá, estás poniendo marcha atrás, Willy Conan. Willy Conan. Mirá que viene, ¿eh? Uy, bueno, Willy Conan. Mirá que viene, ¿eh? Esto de ponerle adjetivos y vulgarizar a las personas con definiciones vulgares y inapropiadas. Me parece incorrectísimo. Sí, correctísimo. En términos generales, y esto es muy común en la televisión, y es una pésima costumbre que se ha contagiado al presidente, ¿no? De llamar a la gente de manera... Despectiva. Despectiva, digamos, ¿no? Eso está mal. Pero bueno, qué sé yo. Así es la Argentina de hoy. Muy vulgar. Es un país jardín de infantes, de María de Nau. Víctor Hugo, no me interrumpa con lo que estoy hablando en serio. Bueno. Está enojado, Marcelo. Me enojé con Víctor Hugo. No, pobre Víctor. Bueno. En esta no tiene nada que ver. Cobra de todo lado. Me gusta porque saco lo peor y lo mejor de vos. Eso es lo que me gusta. ¿De quién? De vos, de vos, Marcelo Longobardi. De vos. Me gusta. Estamos del mismo lado, y eso es lo que te duele ahora. Estamos juntos. Yo no estoy de ningún lado. Yo estoy del lado que estuve siempre, de mi punto de vista. Los periodistas tenemos que estar en contra de este ataque brutal. Desde el poder hacia nuestras personas, nuestras humildes personas. No, no, no es una corporación. ¿Y los ataques brutales de antes? Bueno, eso estaba bien. Cuando se atacaba al grupo Clarín. Bueno, ahora también. Es cierto. Ahora también, claro. Se quiere un poder real. Ahora también se ataca al grupo Clarín, Víctor Hugo. Por eso, amo a Elon Musk. Ojalá venga a instalar no solamente Starlink. ¿Cómo es Starlink? Starlink. Quiero contratar ese Starlink. Tendría que bajar. Ya mismo. Tendría que. Quiero contratar. Avísenle al ministro Caputo que baje un poco los precios. Por favor. Y que compre el canal extra también. Ya que estamos. Sí, claro. Ahí estamos. Ahora, usted es como un barrilete cósmico. Va de un lado para el otro. Pero no se entiende nada. Como tantos. Como tantos en este país. No hay coherencia. Como tantos. Qué bárbaro. Si yo me voy a un archivo hace 10, 15 años atrás. Mío. Quizás. Van a encontrar lo mismo. Eras. No. Eras filo kirchnerista. No, no, no. Sí. Era socialdemócrata. Yo no. Sí, sí, sí. Ese es usted. Ese es usted que va. Es de izquierda. No proyecte. No proyecte. Mejor no recordarlo de las grillas de las radios en aquella época. ¿Quién estaba en cada lado? Yo tenía que hacer un pase con Nelson Castro. Tenés razón. Es verdad. Qué desagradable. Qué desagradable. Después, otra cosa que dijo Milley, Marcelo, es que hay desflación en alimentos. Se basó en un bot de Jumbo. El bot de Jumbo, que se armó Quilombo por el bot. Dijo, miren que todo joda lo que pone. Salió a decir la gente de Jumbo Bot que era mentira, que era un experimento social. Mami. Nada, una pavada. Pero bueno, yo le quiero preguntar a Melconian, ¿no? Si hay inflación o hay desflación. A mí me hace tanto que no hablamos. Obvio, obvio. Está todo muy caro en dólares, Carlito, lo que valen las cosas. Sí, sí. Hay que pagar ahora. ¿Qué vas a hacer? Qué río, Marcelo. Claro. Ahora ya está. ¿El canuto para qué es? Para apagar la luz, el gas. Para la prepaga. La prepaga. Dentro de poco, purecito. La carnicería. Bien y purecito. Puré de canuto. Nada. Nada. Eso era, ¿sabés cuándo era purecito con calabaza? Cuando se llegó en agosto de 2019 al 0,1 de inflación mayorista. Ahí era seguir con purecito con calabaza. Hola, Carlito. Hoy estaríamos un poquito mejor. Yo no sé cómo... Bueno, quisiste comerte el asado antes. Yo no sé ni me interesa cómo se componen esos ingresos. Pero usted ya... Veo que la Argentina está dividida entre los que tocaron el canuto y los que no tocaron el canuto. Todavía. 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 Exactamente. Muy bien. En vías de... Los que ya tocaron el canuto y los que van a tener que tocar el canuto. No, vos dijiste, vos dijiste, Carlito, que el plan este, este plan es vomitar, vomitar, vomitar. Claro. Es así, digamos. Es así. Es así. ¿Cómo cuando te empachaba? ¿Qué pasaba? Te daban seven-up. Las abuelas. No, está bien la pregunta de Lucas. ¿Usted ya entró en el camino de la descanutización? ¿O todavía no? Está pechicando. Está pechicando. Algo ya. Bueno, Milley. Peinando, peinando el freno. Milley dijo que tuvo que vender los autos. Sí, es verdad. ¿Escuchaste esa parte? Dijo eso, sí. Milley, imagínate si Milley. Y Esper dice que no compra más café, que se cambió de prepaño. Esa ropa usada, Leipo. Capaz que lo vemos en el hospital Néstor Kirchner de La Matanza, haciéndose atender. No creo que vaya al pirovano. Por ahí se tiene que hacer un traje nuevo, digamos. Lo bueno, ¿sabés qué, Willy? ¿Qué, Carlos? Que este gobierno propone la igualdad. Vamos a hacer todo igualmente poco. Todo igualmente cagado de hambre. Vamos a hacer todo. De arriba abajo, y bueno. Capaz que cuando la gente se vaya muriendo, y con eso, matás el déficit. ¿Qué dice, Carlos? Es una opción. ¡Claro! Cualquier cosa. Para que para 10 años. Y bueno. Y reforma de segunda y tercera generación. Ahí está, ahí está. Yo no quiero decir nada, pero Alfonso Prasgay, ¿en cuánto levantó el cepo? En... No, bueno, pero había. ¡Ah, bueno! Pero bueno. ¡Ah, bueno! No, pero había... Levantó el cepo. ¡Ayoc te ganó, Toto! Te ganó Prasgay. Bueno. ¡Ah, bueno! Voy a los hechos. Eso es verdad. Además, el que levantó el cepo fue Sturzenegger. No fue Sturzenegger. Bueno, claro, por eso. Es verdad, es verdad. Es bueno. Doblemente. ¡Dale ahora! ¡Dale todo! ¿Está de asesor en qué? Sturzenegger. Y en la gran elección. De regulación del estado. Cargo medio... No tiene cargo. Es Durán Barba. Está por ahí, pero no está. Va por el bronce, como dijo ayer mi ley. El bronce. Sí, el bronce. Bueno, se van a llevar hasta las canillas. ¡No! Te pido un gol, ¿eh? Guarda. Claro, un golcito. Bueno, un gol. Hasta ahora todo. Porque si me das como que, bueno, ah, no me aprueban la ley base, no me aprueban el pacto, como algo... Bueno, está bien. Hacen un gol, ¿no? Está bien, festejamos los empates. Pero, Carlito, la gente está con el presidente. El presidente dice, a mí me banca la gente. Es verdad eso, Willy. Eso es lo que dice. La secuesta. La gente es lo peor y lo más veleta que ha hecho. No, ¿qué dice, Carlos? La narrativa. Escuchame, fui al teatro de Tarico. Tarico me nombró, está en la sala. Me he ovacionado. Yo no lo vi nunca. Una vez me perdí en Mar del Plata, en el año 60, y acá. Ahí. Impresionante. ¿Y las dos veces que te aplaudieron? La gente es lo peor. Si hubiese estado en el cargo, ¿qué decían? Hijo de puta, me estoy cagando de hambre. La gente es lo peor. Marcelo, ¿me permitís una breve denuncia, aprovechando la gran audiencia que tenemos en el pase? Sí, señor. Cuidado. Se generó un mercado de apuestas clandestinas en base a nuestro pase. ¿Vos sabías eso? No, no. ¿Por qué clandestino? ¿Por qué clandestino? ¿Por qué no lo regulamos? Hay que jugar oficial, no se juega clandestino. Yo no estoy recibiendo. A ver. Hay derrame. El club náutico ACOAC tiene un campeonato de pádel, en el cual obviamente yo me destaco. Y bueno, los señores Sergio Mugravi y Ariel Sutton hicieron una apuesta para que vos y yo ofendamos al aire al excelente jugador de pádel, Daniel Chodos, del cual te hablé ayer. ¿Te acordás que vos le mandaste un beso y dijiste que nada, que mejore? ¿Quieren que lo descalifique tipo mi ley usando palabras insolentes que yo no voy a usar de ninguna manera? Mira, todo mi respaldo para el señor Chodos. A propósito, no le voy a soltar la mano. No, no lo abandones, no lo abandones. Pero vos te das cuenta de lo que estoy diciendo. Se ha generado un mercado de apuestas clandestinas en base a lo que vos y yo decimos. Mercado paralelo. Ok. Y en todo caso, ¿cuál sería la apuesta? Nosotros dos tenemos que ofender al señor Chodos. Tratarlo de una palabra que no voy a decir. Y si decimos esa palabra, se genera como... Conversación. No, movimiento financiero. Pero ¿de qué lado está la banca? Ayer apoyé al señor Chodos y le dediqué un discurso. Un sentido de discurso. Totalmente. Sí, yo también lo voy a apoyar. Exaltando los valores de la derrota. Bueno, ahí ya no me sigo tanto. Pero no dejemos que se haga un mercado clandestino de apuestas, Marcelo, en base a lo que decimos vos y yo. Por Dios. Por ejemplo, si vos decís tal palabra, las apuestas van para un lado o para el otro. Exactamente, exactamente. ¿Entendés, Lucas, lo que está pasando? Lo tengo totalmente claro. No sé que vos decís que más que un mercado clandestino de apuestas hay una estafa armada. Sí. Guarda. Están esperando a ver qué palabras decís vos, Marcelo. Hay bolonqui en el fútbol de la B con ese tema. Además Chodos habla con el fondo. No, ese señor Mugravi que todo lo hace así, todo lo hace oscuro. Muy feo, muy feo lo que está pasando. Y ahí hay una, dijiste, me decís, está alguien de apellido Sutón. Sí, Ariel Sutón. Yo conozco mucho la familia Sutón. Ah, también. Bueno, o sea, toda la familia. Sí, es la misma familia Sutón que yo conozco. Ya sé, no, me parece que no, no sé si es esa familia Sutón. Estos son los Sutón. Sí, no, son Sutón. Má blu, digamos. Hacen sillones, ¿no? Hay Sutón, es un Sutón. No, no, no. No, Ari es un excelente maratonista. Yo me refiero a la familia Sutón, que son empresarios argentinos muy importantes. Eh, sí, no sé. ¿Pero no es el del yau-yau? Te voy a averiguar. No, digo, el amigo tuyo, no es el del yau-yau. Entonces no le demos ni cinco de bola. No, claro, no, chau, tomátela. Tomátela. Y Chodos no es el Chodos. Chodos no es el del fondo monetario. 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 Está casado. No, no le digas así. ¿Sabés con quién juego al pádel también? Con Pablo Wende. Ah, sí, claro. ¿Lo ubicás a Pablo Wende? Ese sí, es el hijo de ese güey. Ese también va a coar. Vos pensás que yo he firmado muchos contratos de televisión, muchos, con el padre de Pablo Wende. Ah, mirá, no sabía. Con Natalio Wende. Natalio Wende. Qué boga, eh, Natalio. No, Natalio Wende, ustedes son muy jovencitos. Fue el socio histórico. Fue el socio histórico del señor Urnequian en América. Ah, mirá lo que es. Entre ellos, en América. ¿Y por qué labura Wende, hijo? ¿Qué necesidad, Pablo, de laburar? Esa es una pregunta importante. No me atreví a formularse a Pablo. ¿Qué pasa a Pablo Wende para después, por favor? El padre de Pablo, Natalio Wende, fue el socio histórico de Eduardo Urnequian y era el dueño de América donde se trabajaba en América. Un tipazo. Es más, todos nuestros contratos con ADAT, por ejemplo, en aquella época, los años 90, ¿te acordás, Daniel? Lo firmábamos justamente con Natalio Wende, que era bastante más amigable que Eduardo. Qué bravo que era Eduardo, ¿no? Oh. Sí. Un number one, ¿eh? Hola, Daniel. Hola, Daniel. Qué gusto saludar. Acá me están diciendo que hay un... Sé que dije recién, porque tal vez si usamos determinada palabra puede empezar a... Lo que está pasando en el fútbol ahora. No, no, no es un insulto. Quieren que utilice una palabra muy descalificativa de las que usa Milley. Viejameado. Tinturelli. Ah, no, no. Sí, viene por ese lado. Viene por ese lado. No, no, no. La repudiamos, la repudiamos. No lo voy a usar, no la voy a usar. Voy a resistir, salvo que suban acá un poco el porcentaje, pero no... No. Salvo que aparezca la taraja. Voy a resistir. Decime, y Daniel, cuando negociaban los contratos con Marcelo Longobardi, ¿quién hacía de bueno y quién hacía de malo, digamos, en este caso? ¿A quién mandabas al frente? No, el único malo que había ahí era Eduardo Urnésqueda. No, no era malo, era malo Eduardo. Y Natalio era el bueno. Bravo, el armenio. Bravo. Y Natalio era más bueno, ¿no? Exactamente. Muy creativo. Era más simpático, más amigable. Eduardo tenía sobre su mesa, y lo debe seguir teniendo, si hubo una vez visitaron la oficina de Eduardo Urnésqueda. No, no, yo no. Era una mesa larguísima, ¿no? Sí. Una mesa muy larga, y él estaba sentado en la punta, ¿no? Sí. Y en el medio de la mesa había un enorme cenicero de acrílico, de cristal. Mirá. Y arriba del cenicero había un enorme martillo. Mirá. Un amenazante martillo. Te juro, por Dios. ¿Y para qué lo usaba? Para intimidar. No sé. ¿Qué sé yo? Para pegarte en el... El martillazo. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que tenía como un zoológico propio. Una vez... Es una imagen difusa que tengo. Sí, yo vengo de ahí. Ah, había leones. Qué bien, qué rápido que estuviste. Muy bien, digamos. Sí. Vos sos uno de los especímenes. Sí, sí. No, yo me acuerdo que... ¿Cuántas especies? Mi viejo fue a la casa. Estoy hablando de la época de América, ¿no? Mi viejo era un plea. ¿Acá o en Uruguay? No, acá, acá. Acá. En algún lugar del Gran Buenos Aires. Y tenía como un zoológico propio que tenía como leones de todo. No, vos estás loco. No, no, no. En serio, en serio. La imagen... Como tener leones. Bueno, no sé, tenía... No sé si leones, pero seguramente, claro. Sí, sí. Bueno, Brito, padre, tenía mamaganza en Punta del Este. Una casa que ibas y apareció un ciervo caminando. No, no, pero era una cosa muy bestial. Sí, sí, sí. Tengo la imagen difusa, en cierto. Se ve cuando llegás a cierto nivel de recaudación, te pinta el zoológico. No, es que pasa, Johnny, cuando vos... Sí. Las imágenes que vos recordás de niño suelen ser confusas, ¿no? Por ahí era una liebre y vos... Sí, un perro. Yo me acuerdo que salí impactado de esa casa. Era muy chiquito, insisto, pero era una cosa terrible. Pero bueno. Yo he ido en varias oportunidades y he visto fieras ahí, pero no los leones. ¿Vos en tu casa, Marcelo, también tenés animales así polémicos, no? No, 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 no. Yo tengo... La jilafa. En mi casa tengo... No, no, no. ¿Cómo se llama? Los carpinchos tenemos. Yo tengo los carpinchos que me destruyen la casa. Pero hay que bancarlos porque son una fauna natural. Sí, sí. Se te pudre todo con la sociedad protectora de carpinchos y todo. Exactamente. ¿Y no te compraría ningún animalito así divertido? Tenemos un perrito. Un perrito. Una perrita chiquita de mis hijas. Ah, qué tierno, Marcelo. ¿Qué raza, Marcelo? Maltés. Ah, el chiquitito. El maltés es un chiquitito medio... Se parece un caniche. Exactamente. Sí, me... Que es un maltés, una maltesa. ¿El perro rata? En mi casa... No, 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 no. Unos privilegios de lo que yo carezco. Es medio... Es medio chetón. ¿Esto, no? Sí, sí, es un perro. Marcelo, acá estamos viendo las imágenes en el maltés. Es como un osito de peluche. Es un no perro, Marcelo. Sí, sí. Es un no... Es una... Una parte de... Es un perrito muy chiquito. Es un osito peluchino. En el caso de la perra de mis hijas, se llama Cala, ¿no? Cala, mirá qué lindo nombre. Cala. Y goza de unos privilegios y de un trato que yo no gozo. Que el dueño de casa no recibe, digamos. Exactamente. Pero bueno, y después tengo los carpinchos, que son... A veces tengo de a 10, de 15. Te comen todos los carpinchos. Que me comen todo el pasto, las plantas, las flores, las cosas. Me destruyen todo. Sí. Y después tengo en mi casa unas guerras muy interesantes que yo observo entre teros y... ¿Cómo se llaman, Willy? ¿Cotorras? No, 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 no. No. Esas especies de aguiluchos. ¿Cómo se llaman? ¿El carancho? Los caranchos. Ah, los caranchos. Son terribles los caranchos. Tené cuidado con los caranchos. En mi casa hay unos caranchos gigantescos, de unas garras amarillas amenazantes. Terrible. Y cuando los caranchos pretenden comerse un huevo de un tero, ahí los teros vienen como en picada, como si fueran F-16, a perseguir a los caranchos, ¿no es cierto? Terrible. Y yo observo esas batallas de caranchos y teros con curiosidad. Sí. Y van ganando quién, Marcelo, los caranchos. Los teros. Ah, mirá, ¿van ganando los teros? Porque el carancho es muy áspero. Sí. Marcelo Bonelli, digo, es complicado esa batalla, ¿no? Hay que tener cuidado. Mucho carancho, por eso. Pasa que es un carancho contra una bandada de teros. Ah, le ganan. Son muchos teros contra un carancho. Le ganan por estar en manada. Claro. No, es para hacer Animal Planet. Claro. La verdad que sí. Acá Marcelo parece que tiene un voz de un carancho. Vos sabés que tenés la voz de un documentalista. Te está escuchando, Marcelo, y tranquilamente... Es que tiene una voz impactante. Ah, qué impactante. No, pero podés hacer documentales así, contando toda esta historia. Total, hoy lo... Mirá, ya te lo estoy produciendo. Lo armás con tu celu, ¿no? Filmás eso y lo vas relatando. Los carpinchos de mi casa, los teros y los caranchos. Sí, todas las guerras. No es malo. Y lo vas subiendo por ahí a Historia de Instagram o a TikTok. Y con eso... ¿Y con Marcelo? Lo importante es Marcelo que esté en todas las voces, ¿no? Todas las voces. No, claro. Que hablen los caranchos y que hablen los teros. No es solo hetero, ¿eh? Tiene que haber hetero, carancho... Es más o menos como los miércoles. Escuchame, Marcelo. Marcelo es un editorialista muy importante. No puede hablar de una guerra de caranchos y teros. La verdad es una pavada. Está en otra escala, a otro nivel. No, no, no es un fenómeno natural. Más entretenido que lo que dice Berti Benegalín. Lilia Alemoine o Gerardo Romano, ¿eh? La verdad en eso tiene razón. Sí. Bueno, después... El importante es comercializarlo, Marcelo. No eso que te aparezca un ud grasazo. Vos... No, bueno. Eso después se lo ponemos abajo como un... Entra. ¿Viste? Entra con... Violento así. Podría filmar, por ejemplo, mi intento, inútil intento, infructuoso intento, de espantar a los carpinchos de mi jardín. Sería muy divertido, Marcelo. Sí. Con escenas que podrían ser un poco ridículas. Pero... Les grito. Verte en ojotas peleando... No, no. Vos como relator. Vos tenés que ser como Guido Casca y relatarlo en off. Ah, que no parece. Viste que Guido no parece. No parece. Qué bueno que... Relatarlo. Locutor. Hay que hacer como los receros, Marcelo. Me gusta. Me gusta. Sí, recero blanco, tan juanino. Rico el recero. Llevando a los carpinchos montados a caballo. No es malo, ¿eh? No, no, no. Yo los... Cuando, por ejemplo, llego a casa y tengo, por ejemplo, 15 en mi jardín, les toco la bocina. Claro, claro. En la hipótesis que los carpinchos van a faltar con la bocina. Por supuesto, no. Llegó Marcelo. Terminó la radio, claro. Llegó Marcelo. No se mosquea. Aflojen un poco. Me bajo del auto y agarro la campera y entonces hago de que los voy a atacar. Uh, uh, uh. Uh, maravilloso. Y los tipos ni se mosquean, siguen comiéndose mi jardín. Exactamente. Sí, sí. Bueno, saludamos al señor Carlos Pagni, Marcelo, siendo las 10 de la manera con 19 minutos. Qué lujo. Qué lujo tenerlo acá. Qué lujo ayer. Qué bien, Carlos. ¿Usted en su casa tiene telos también y caranchos? No, no. Son los sociólogos. Son los sociólogos. Y politólogos. Todo sociólogo. A tanto viene alguno. Está Camila Perochera. Anoche Carlos le hizo un reportaje, yo lo mencioné esta mañana, porque fue un lujo, ¿no? Un lujo, un lujo, pero de esos lujos. A Juan Corradi. Sí. Juan Corradi es un sociólogo argentino muy exitoso en los Estados Unidos, hablando de uno de mis temas favoritos. La batalla Balmi. Eh, bueno. Qué bien. Bueno, no, lo que planteaba Corradi era este problema del pensamiento binario que hoy regula el mundo, ¿no? Claro. Bueno, yo lamento autocitarme, pero, bueno, en mi editorial y en mi nota, que hoy están las más leídas de la nación. Como siempre, Carlos, como siempre. No te la quiero refregar, pero te la refriego. No, pero refregar. Decía sobre la batalla Balmi, Juan Corradi, en la que los ejércitos de la Revolución Francesa vencen en 1792 al ejército prusiano, con esa batalla comenzó el eclipse de las monarquías europeas. Y una vez que se produce la derrota, Johan Wolfgang von Goethe, que estaba ahí, le dice al alto mando prusiano, hoy empieza una nueva era y ustedes estaban aquí. ¡Qué barba! Ese es uno que la vio. ¡Qué precisión! ¡Qué editorial de lujo! Muy bien, Carlos. Muy bien. Pero hay un artículo, mirá, hoy voy a sugerir un artículo mejor que el de Carlos. No, no creo que haya, Marcelo. Hay uno mejor. ¿A cuál? Sí. El de Antonio Caño. A ese no lo leí. Claro, claro. Sí. Es que se llama, cuando un diario se amputa una parte vital de su organismo en relación con el brutal y inaceptable despido del país de Madrid del gran Juan Luis Sebrián, ¿no? Sí, sí. Y Caño escribió un artículo que fue publicado originalmente en Inglaterra, hoy lo reproduce la Nación, muy bueno, sobre el significado de este problema de que los fondos de inversión dueños de los medios prescindan de los... Ah, de ese tema, pues, de arcácedra, Marcelo. Sí. Por supuesto, claro. Claro. Prescindan de mentes relativamente lúcidas, ¿no? En el caso de Sebrián, muy lúcidas, ¿no? Claro, claro. Quedan pocas, además. Sí, sí, totalmente. Está bueno, está bueno. Bueno, Carlos, ¿tenemos saluditos? Yo temo que me reemplacen por Nicolás Oquiato. No, no, Carlos, eso no va a pasar nunca. Como mucho chat GPT, pero no, eso no va a pasar. Quédese tranquilo. Nilda Ferreira dice, estamos cumpliendo 53 años de amor con mi esposo Juan, acá en Escobar. Un beso enorme. Besitos, con ruido de todo el equipo, que los saludemos. Muchos besos. Bueno, un beso, Nilda, ¿eh? Felicitaciones por el aguante. Adriana Lucila Rossi, también, nos manda saludos. Chepo, desde Corrientes. El amigo Diego, desde Santa Fe, también. Paola Sánchez, dice, a ver, espérate que también, también, mira, otro matrimonio. 19 años de casados, cumplimos este viernes. Y para celebrarlo, compré las entradas para verte a vos, Carlos, y a Tarico en el Politeama. Muy bien. Este fin de semana. Qué buen programa. Extraordinario. Estaremos allí en primera fila celebrando, ¿eh? Gran regalo de aniversario. Julieta Ibarra también nos manda saludos. El amigo Mario Fama, dice, mañana voy a reclamar, voy a hacer un piquete si no leen un chiste mío. Hace rato que no leen un chiste mío. Bueno. Somos del gremio Ciprochita, sindicato de proveedores de chistes a Tarico. Muy bueno. Ciprochita. Exigimos que nos den bola, dice. Los síntomas del dengue. A ver. Son básicamente los mismos que cuando tu esposa está mirando tu celular. Ajá. Uno, fiebre, escalofrío. Dos, debilidad, fatiga. Tres, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas. Y cuando ella pregunta, ¿de quién es este número? Ahí empieza la diarrea. No. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vida.